If you love me, let me hear you say my name, my name If you love me, let me hear you, babe Cause I wanna if you feel the same, same Or just tell me if you feel the same You don't need a Y no quiere unos cascos defectuosos Oh, no Hydro Tio ¡Gracias! No, no por favor ¡No por favor! ¡Noooo! Me la jugaría con esto, eh Son los que me estaban disparando Esos son los que me estaban disparando la Petro con Vol ¡No! No, no. ¿Si te hago cada vez? ¿No? No, así te voy a tirar el móvil ¡No! 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 ¡Aquí me! Antes de continuar con el vídeo quería agradeceros el apoyo en el vídeo anterior, hemos superado la meta de likes que os pedí, se agradece un montón el apoyo también como los comentarios que dejáis y cuando compartís cada uno de mis vídeos. Estamos a punto de alcanzar la meta de 5.000 suscriptores, es la mitad de lo que me propuse este año alcanzar que son 10.000, sé que ya es difícil llegar a la meta de 10.000 pero me gustaría que me ayudara y alcanzar estos 5.000 suscriptores. Os pediría que compartíais mi canal con la gente que sabéis que le gusta los survival, con vuestros familiares, con vuestros amigos y así estaréis apoyando enormemente al canal. Nada más que deciros, continuamos con el vídeo. Madre mía la que han liado aquí, ¿no? Vale, voy a casa Tengo miedo Tengo miedo Están asomando ya, eh Ya lo vi ¿Qué lleva? Creo que... Lo veo, lo veo, lo veo Ah, yo va con revolver Tiene doble hit ¿Te has dado? Tiene doble hit Te has dado Me ha matado, tío, le he dado 3 Es que malo Me ha matado, eh Aguanta ahí, todo en niqui, tío, vuelvo Aguanta ahí, todo en niqui, tío, vuelvo Están dos Vaya que ha hecho un mape, cabrón Te ha dado ¿Te mueres? ¿Te mueres? Esta gente está esperando a que se estrelle eso o algo, tío Por lo visto estaba bugueado el servidor Y cuando pedía los voos en la Petro Se quedaba Lely atascada arriba en la torre Y nunca aterrizaba Loco, no ha muerto en toda la tarde, ¿sabes? Dios Y el Y el Y yo, ¿y tú mueres? Mira, esa estrella y a Lely de la Petro Mira, ahí van en barca los dos Ahí van los dos ¿Estás diciendo que te doy mala suerte o qué? No, 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 no Si ha sido cuando he muerto en la Petro Yo, tú ahí dos no estoy en octava Ahí ha sido mi mala suerte Ha empezado Estoy yendo corriendo Pero me hace falta un montón Muerto uno Muerto Muerto los dos No, 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 no Looté Van lleno Voy a reciclar y me voy Eh, la tubería la guardo Eh, vale Estoy muerto, eh Me la han liado, me la han liado ¿Te da una? ¿La otra? Muerto Bueno, primo Estoy corriendo Este va lleno también Me quedan cuatro cuadros Me quedan cuatro cuadros Vamos a matar a otros Me cago en todo, tío Porque la gente está en rata Tengo un tío con semi ¿Te subiste? No Estoy aquí enganchado la escalera Dos pavos más por ahí, tío Estoy súper vendido Me he intentado No conseguimos sacar nada Pero lo más importante Es nunca dejar de intentarlo En cuanto terminaron de hacerse la Petro Decidimos ir para allá Y dormimos dentro de la tarjeta roja Porque si os dormís dentro Los bots respanean a los 15 minutos Lo único que tenéis que hacer Es desconectaros del servidor Volver a conectar Y quedaros tumbados en el suelo No levantaros Así no necesitaréis Gastar tarjetas Y tampoco tenéis que limpiar Los bots de la parte de abajo Los cuales os protegen Si viene una barca ¡Cabrón! ¡Deja de moverte a los lados! Te tengo que matar Me he matado a mí también ¡Hostia! No salgas, eh No, no Si es matar canarios Ha empezado a bailar para los lados Me mataba el bot, tío ¿La habéis visto? Pero un saltamonte Es que parecía Que no paraba de saltar Sin pollo Espérate, espérate Estoy muerto Uf, ¿cómo se salió? Sí, tío Pero es que me iban a entrar dos Te estoy curando Ok, ¿tienes más caras, chico? Vente, vente, vente Métete de una No tienes bola de... Vente, vente Una Dos Tres ¡Corre, Willy! Ya está ¿Tienes pistolas clavos tú? ¿Cuántos clavos tienes? Por año Que... Un montón Toma 60 ¿Tú tiráis 60? Esos son 60, eh Tienen dos Recarga, recarga Este también tiene mocha Uf, entran 12 Creo Mocha Bueno Fallé Mocha Mocha Yo le he quitado Una vez le he quitado vida nada más Dos 40 Dos 33 Dos 3 Le vas quitando algo, eh Como dije antes La Petro estaba bugueada Y había que matarlos de esta forma Mocha Mocha 22 de vida, eh Muerto A ver lo que tiene ¿Cómo cae, bro? ¿Cómo lleva la cabeza? Unicordio, ¿no? ¡Tú tías! No sé si es uno o dos Son dos, son dos, son dos No, le da una Vale Disparles SMG, SMG, SMG ¿Le da otra? ¿Marto uno? ¿Marto el otro? Bien, bien, bien Bueno, ahora Por donde está abierto Me voy a morir de la risa Pero es súper difícil No Uy, uy Casi, bro No llego, eh Se me ha caído el salto, tío No Pues la puta Puedo decir la risa ¿Por qué me he quedado? ¡Uy! ¡Oye! ¡Qué! ¡Pechero a HQ! ¡Ah, cabrón! ¡Dame la AK, tío! ¡Ah! Y 27 balas Este tira SMG, 27 balas Vale ¿Y este? Yo, yo lo he hinchado Antes he matado uno ahí atravesando por abajo los pies ¡Eh! Ahí cae uno ¡Nieoom! ¡Pum! ¿Caió el conductor? No, el conductor no ¡El conductor cayó! ¡Nieoom! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tienen? Tiene balas Toma, toma Toma, toma ¿Y este? ¡Nieoom! ¡Toda mierda, mierda! ¡Woo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Nieoom! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nieoom! ¡Bala de pipa! ¡Primo! ¡Primo! ¿No seremos los más FullX del server? La verdad es que no Oye, yo creo que nos da tiempo hasta un... Bueno, me la puedo prender ¡Oh! La gasolinera, eh La gasolinera está... Está dentro de la gasolinera del semi Lo está looteando, eh ¿Qué le puedes dar? Headshot, muerto Se ha metido dentro Sí, sí, se ha metido dentro Hay uno dentro, eh Está al fondo de la gasolinera ¿Buena? He quedado otra vez, creo El otro lo maté yo ¿Y el semi? No sé Vale, lo tengo Le acaba de salir la caja LOL El semi se me da muy bien Eh, eh, tres aquí Tres, tres a la derecha Sí Sí, muerto Te dan otros dos, eh Cuidado Que si tiene doble barren, te mata Vale O sea, muerto Buah, mira cómo va de madera este Queda otro, queda otro Vale, vale Está aquí abajito He metado bala No quería madera Y estaba stackeando Estaba stackeando He fallado He fallado otra vez Tiene revolve, eh Cuarto, tiene M-22 No, no, no ¿Es un pavo? Sí La tengo Este tiene arco compuesto, eh Así poquito Vale Dame M-92 Sí ¿Lanquera? No, no, dale Yo cuando uno se va, empecé a conseguir cosas Sí, muerto 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 el de la derecha El fuerte es de la derecha Está corriendo, está corriendo Este lleva una doble y mierda nada más ¡Hit! Muerto, buena ¡Hit! Muerto, buena Vale, le di a los dos ¡Nice, bro! Me meto rápido, bro Vale ¿Seguro? Mmm, el semi lo tengo Llega más que mierda, bro Pero llevan dos semi, ¿no? Bueno, 40 para todo de HQ No, más que un semi ¿Uno nomás? Sí Vale Este va petado Agarra, agarra Vale, cúbreme Ajá Creo que he escuchado a alguien más, eh Has y nada más le voy a pillar, eh Va, vámonos Vale Vale, lo tengo, lo tengo No piques, no piques Muerto Muerto Fallé, tío, es que no veo Yo también, fallé un montón No piques No piques Nos disparan Sí Ponte su linterna ¿Tiene la python? No Mierda La busco yo Cúbreme La tengo, la tengo, eh La tengo Vale, vámonos Ah, al cuarto Recicla, me aseguro Quillas ya, eh Cuarto Buena, buena, buena Tiro dos jeringas ¿Tara? Tengo, tengo Tengo un montón de jeringas Vale Dame un 22 Vale, la veo La veo La tengo Agarra el piel, si puedes Dios, 200 de lograde, bro Espérate, espérate Cúbreme un poco Te estoy cubriendo ¿Escucho alguien? Estoy yo, estoy yo Eh, no Es el sordo Es el sordo Vale Vale Bueno, al final cambió nuestra suerte Conseguimos un montón de armas Nos aprendimos un montón de recetas Ya solo faltaba mejorar un poco la base Y irnos a dormir Si os ha gustado el vídeo, como siempre Dejar un pedazo de like Suscribiros Compartir el vídeo Y activar la buena campanita También tenéis en la descripción El enlace a mi Discord Donde os aviserá cuando abro directo Cuando subo vídeo O cuando hago cualquier tipo de sorteo También estaré por ahí Charlando con vosotros Muy de vez en cuando O quién sabe Cualquier día me puede faltar un player Para jugar un Whip Quizás puede ser tú También os dejaré el enlace A un sorteo De un juego llamado Deadside Un survival bastante chulo Así que nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo